¡Gracias! 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 Te enseñé a las líneas Para ser el amor Y tú no puedes olvidar Tu maestro he sido yo Que eres mi amor como un fantasma ¿Dónde estás? Estela Y el recuerdo de mis besos De pasión De quemar Tu misteria Con su propia No quieras Antiguidad nada más Y vivencias Cuando vayas De regreso al colegio de estudiar No sé ¿Cómo puedes pensar? ¿Qué no vas a olvidar? 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 Tú no puedes olvidar Tú no puedes liberar Tú maestro he sido yo Que mi amor es como la paz Madre mía en el que tú vayas Con esta necesidad Y el recuerdo de mis besos Está como tu pensamiento De pasión De pasión Te quemará Enseñalas Hay aplausos, hay aplausos Más fuerte, más fuerte, che